Me llamo Justina Joragua, estamos en Aguairo, Apurímac. Soy productora de palta, madre de seis hijos. Ahora sí tenemos una mejor carretera. Y sé que vamos a llegar a otras ciudades más rápido. Y estamos felices los productores, porque vamos a exportar nuestra palta para poder tener más dinerito. Al fin, una carretera para toda la tierra. Perú, progreso para todos.